Hola chicos, hoy 7 de septiembre Nos encontramos en una de las carreras por excelencia del circuito Es la Burri Akatak aquí en Vilas Ademar Bueno, voy a buscar el 2A aquí en el centro del pueblo Y bueno, ambientazo Bueno, ya se vive un poquito lo que es la carrera, ¿no? Bueno chicos, luego os cuento, ¿vale? Venga, que ya llego tarde como siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, muchas ganas conocidas! La misma edición, la última edición ¡Vamos a tope! ¡Vamos! ¡Vamos a tope! ¡Vamos! 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 5, 4, 3, 2, 1 ¡Moltas felicitas a todos! ¡Moltas felicitas a todos! ¡Moltas felicitas a todos!